Los pasillos de movilidad activa son una iniciativa que promueve la movilidad dinámica, segura, sostenible e inclusiva, y además impulsan una cultura y convivencia de paz en los centros educativos y espacios públicos del cantón a través de intervenciones de urbanismo táctico. El proyecto es liderado por la Municipalidad Heredia con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones desde su programa regional sobre migración y el Centro Cívico por la Paz con sede en Guararí. El primer pasillo de movilidad activa de Costa Rica se construyó en el Parque de la Comunidad La Lucía en Guararí de Heredia con estudiantes de la Escuela Finca Guararí a través de un proceso participativo y con actividades lúdicas con el fin de integrar a personas menores de edad, migrantes y nacionales desde un enfoque de derechos humanos, movilidad como instrumento de aprendizaje, inclusión y temas ambientales. Yo me llamo Ian Caleb Salgado Acosta, estoy en sexto grado. Primero se hizo un taller con varios niños y junto a mí. Nos pusieron a dibujar y pues ahora se ha creado todo esto, gracias a Dios que se ha podido crear todo. Hay varios juegos, pues el parque queda cerca de mi casa y yo voy casi todos los días a jugar. Este proyecto nace gracias al hermanamiento del gobierno local con el Consello de Narón, municipio de la provincia de La Coruña en España, el cual se firmó con el objetivo de desarrollar propuestas conjuntas en educación y seguridad vial. El primer pasillo de movilidad activa fue oficialmente inaugurado el miércoles 15 de junio del 2022, con la presencia de las organizaciones responsables, pero ante todo con el grupo de estudiantes que ideó el pasillo.